¡Hola mi gente! Bienvenidos un día más al canal de Mamá Canaria. Hoy venimos con unas compritas que hemos hecho en unas tiendas locales de aquí. Una de ellas es esta, Modas Cristal, y la otra os la enseñaré seguidamente. Bienvenidos a todos, a todos los nuevos que estáis por ahí, que sé que sois un montón. Espero que se me esté viendo bien y vamos a empezar con las compritas. Me he comprado este panty sencillito, de 3 cuartos, uy se ha oscurecido esto, ahora, de 3 cuartos a 7,95. Es un azul marino muy muy oscuro. Luego se ha comprado el Manolillo, esta camiseta de manga corta, en tonos rojos y negros, que pone, si no me equivoco, el número 4 por ahí, 4. Y por detrás es sencillita, como la veis así. Esta es la, a ver, 2XL, ahí está, la 2XL, y salió, aquí pone 14,95 y después estaba rebajada a 4,95. O sea que, una buena compra hemos hecho. Seguimos. Esperad que suba un poquito el brillo aquí, porque, no sé por qué, esto se me está poniendo oscuro. Ahí. Esta camiseta para Inoa, de la talla S, mira que chula. Con cositas, florecitas y cositas, y es un color que se lleva, que es muy combinado, para llevar muchas, en muchos tonos, a 2,95. Le compremos esta, y también le compremos esta. Mira, son iguales. Lo que una es poner, pone, mmm, paraíso, y la otra pone, otras cositas, que no sé lo que es. Esta es en blanca, y la otra es en gris. Luego compró Manolillo, esta camiseta para él, en blanca, toda blanca, así, transpirable, en esta tela, con agujerito. Mirad como es la tela. ¿Veis? Y es la, doble XL también. Y esta salió, 2,39. Ahí está, 2,39. Y luego, me compré esta blusa, que me gusta un montón. Muy fresquita, muy veraniega. Como sabéis, aquí hace mucha calor. Todavía hasta finales de noviembre hace calor. Y, así en tonos, pues, naranjas, azulones, mostazas, y así es como, tipo rectángulo. Rectángulo. Y, esta salió, 7,95. La verdad que me queda muy bien. Me la probé con este pantalón, y me queda muy bien. Y también se compró una igual que la blanca, pero negra, toda negra. ¿Veis? Por, 2,39. Ahí está. También, que no lo quiero enseñar, pero va en esta compra. Compremos ropa interior, para Inola, para mí, para Manolillo. Y el total fue, ahí lo veis, 46,87. Y ahora vamos con la otra tienda local, que muchos de los que viviréis aquí sabéis cuál es. El 99, no sé si en la península lo habrá. Yo no lo vi cuando fui. Manolillo se compró este bolsito. Tiene cremallera aquí. Y, una cremallera, dos cremalleras, y tres cremalleras. Está muy práctico para meter sus cositas cuando va a sacar las perras. Después, por detrás tiene para engancharlo. Tiene esto con las dos hebillas para engancharlo. Y, adelante, tiene una abertura para meter cositas. No sé, hoy el móvil me está dando problemas. Después compremos este pantalón. Un azul clarito. Es pitillo. Es de la talla M. Ahí está. Y este salió... 4,99. Y, si no lo sabéis, yo os lo digo. Es para... Para enganchar. Compremos este. Y... Compremos este, que es como un rosa pálida. ¿Vale? Entre un beige y un rosa pálida. Una mezcla así más... Este sale un poquito más. Porque se ve que es mejor calidad. ¿Veis? Sencillita ahora para... Para el invierno y para salir por ahí. La talla es la 40. Y... El precio es 9,99. También tendré que probar. Luego me compré este panty 3 cuartos también en gris. Sencillito. Para estar por casa. Podía caminar. A 3,99. Y me compré otro igualito, igualito. El negro también. A 3,99. Ahí está. El negro. Es muy finita la tela. Es muy finita. Muy fresquita para ahora. Para... Para el invierno y para el verano. Porque aquí siempre es verano. Aunque digamos invierno. Pero aquí siempre es verano. Y esta camiseta. En tonos blancos. Y azul. Y verde pistacho. ¿Veis? Doble XL. Y esta creo que salió 2,95. A ver. 2,79. No sé si se ve el precio. 2,79. Y también compremos un par de ropa interior. Y también compremos un par de ropa interior. Que no la voy a enseñar. Pero sí os voy a enseñar. 2 cositas más que he comprado. Esto. Para Inoa que le gusta más este tipo de trabas. Y salía a 79 céntimos. Y unos coleteros. Que me gusta siempre tener coleteros. Y el total fue. Justito, justito. 40 euros. Ahí está. Bueno. Pues hasta aquí este vídeo. De estas pequeñas compritas que hemos hecho. De ropita para todas las familias. Espero que os haya gustado. Y nada. Que si es así. Pues ya sabéis. Dadle al like. Muchos besos para todos. Suscribiros. Comentar. Y sin más. Hasta el próximo vídeo.